Y ahora seguimos con el conteo regresivo para Brasil 2014. A 13 días de iniciarse la Copa Mundo, la selección Colombia se alista para jugar mañana contra el representativo de Senegal. El combinado patrio mañana ante Senegal jugará el primero de los dos partidos antes del Mundial. Son rivales importantes que nos pueden dar un ritmo de juego importante. La selección africana puede ser un poco similar a la que vamos a enfrentar en el Mundial. En el equipo tricolor sigue la tensión por saber los 23 definitivos para la Copa Mundo. Bueno, mostrar que estás a tono, que estás bien para estar en la lista definitiva, que aún no está. Mostrar que estás al 100%. A 13 días de comenzar el Mundial, en la selección saben de la expectativa del pueblo colombiano. Siempre el pueblo colombiano me había soñado. De hace rato estábamos esperando este momento y llegó. Ahora tratar de aprovecharlo al máximo, tratar de ir allá y jugarnos cada partido como una final. El partido entre Colombia y Senegal será mañana a las 4 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.